Obligaron a consumir detergente, aceite de cocina, esmalte de uñas y un frasco completo de especies mixtas. Bienvenido leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿Cuál canción te hace bailar o cuál canción te da mucha energía? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para el caso de hoy quiero que regresemos al pasado, más concretamente al 11 de febrero de 2010. Ese día hubo un hallazgo muy perturbador. Las autoridades encontraron a una mujer que ya había cerrado sus ojos para siempre, cerca al estacionamiento de una escuela secundaria en Greensburg, Pensilvania. Quien ejecutó este crimen era experimentado, aparte de que poseía un corazón muy oscuro para ser capaz de tanto. La mujer fue torturada y de manera cínica, luego fue envuelta en adornos navideños, para finalmente ser abandonada en un bote de basura. Pero sin más dilaciones leyenda, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a TES Misterios. Para entender bien esta historia es importante recapitular lo sucedido desde el comienzo. Así que procedo en contarte que todo empezó el 10 de febrero de 2010 en Greensburg, Pensilvania. Te presento a Jennifer Dugherty, había cumplido recientemente 30 años, oriunda de Mount Pleasant en Pensilvania. En algunas de sus fotografías de internet se le ve sonriendo, sin embargo, una terrible tragedia se escondería detrás de su carcajada. La mujer padecía de una discapacidad mental que no solo alteraba, sino que además deterioraba sus capacidades cognitivas. Para que te hagas una idea más clara de esto, Jennifer para sus 30 años de edad biológica, su capacidad mental a duras penas es de una joven de 14 años. Su condición la impulsaba a ser una mujer muy ingenua y confiada con los extraños. No obstante, nunca tuvo problemas para relacionarse con aparente facilidad con los demás. Incluso disfrutaba bailar y cantar a pulmón herido. En una ocasión decidió concretar citas con amigos suyos en Greensburg. Y sin pensarlo, demasiado se aventuró a viajar sola. Lo que ella no sabía es que ese sería el último viaje de su vida. Los padres de Jennifer no se preocuparon por su decisión. Es más, solían decirle que buscara un lugar propio para que sea una mujer independiente. La mujer estaba emocionada a pesar de las sugerencias. Motivada por su nuevo plan de mudarse a su propio apartamento, decidió crear una publicación en MySpace que decía Esta es mi nueva oportunidad de ser más autosuficiente y para hacer nuevos amigos y no tener miedo de nada. Y eso que lees en pantalla fue el último post de la chica. Ella aseguraba tener buenos amigos en el lugar a donde viajaría. Una de sus amistades más cercanas, según ella, era con Ángela Lynn Marinucci, de 17 años. Solían hablar durante horas por el teléfono. Hablemos un poco de su amiga, pues ambas tenían en común una discapacidad mental. Ángela, a los 15 años, sufrió una lesión grave en la cabeza que afectó, igualmente, sus capacidades cognitivas. Una noche, Ángela decidió invitar a su amiga Jennifer a una fiesta de pijamas que organizó una de sus amistades. Su nombre era Peggy Miller. A la mujer le pareció una idea fantástica, así que aprovechó la oportunidad. Aparte porque le funcionaba el plan, ya que más noche tenía una cita muy cerca del lugar donde se desarrollaría la fiesta. Así que planeó disfrutar un par de horas con sus amigos y luego ir a su siguiente cita y retornar al día siguiente a su casa. Antes de iniciar la aventura, la chica le escribió a su mamá una nota en la que decía, Mamá, espero que tengas un buen día en el trabajo. Te amo mucho. Luego, su padrastro la acompañó a una zona de transporte y allí se despidieron de un fuerte abrazo y se desearon mucha suerte mutuamente. Seguido a ella, abordó un bus que le transportaría a Greensburg. Esa despedida sería la última que tendría Jennifer con cualquier miembro de su familia. La chica cuando se subió al bus estaba emocionada. No paraba de pensar que la iba a pasar muy bien en compañía de su amiga. Tenía la esperanza de mudarse a su nuevo apartamento y empezar de cero una nueva vida. Pero su destino se vería frustrado con una oscura tragedia. Jennifer llegó a la casa de Ángela. Se impresionó cuando vio que no estaba sola. De hecho, le acompañaban cinco personas más. Permíteme presentarlos, Robert Master. Ricky Smirnes, Melvin Knight, Amber Mayvinger y Peggy Miller. Todos ellos ya se conocían con Jennifer, por lo que la sorpresa fue aún mayor para Jennifer pues confiaba en cada uno de ellos. Minutos después de su llegada, el grupo comenzó a molestarla y burlarse de ella. Cada vez las bromas parecían ser más humillantes para Jennifer. De repente, los seis comenzaron a hurtar las pertenencias del bolso de Jennifer. Le quitaron todo su dinero y sus tarjetas de crédito, incluyendo su teléfono celular que guardaba en sus bolsillos. La obligaron a desnudarse, luego prendieron una máquina para cortar cabello y raparon su cabeza. Una de sus supuestas amigas sacó un esmalte de uñas que utilizaron para pintar toda su cabeza. Luego le arrojaron comida en su cabeza desde avena hasta diferentes especies que estaban en la cocina. Las cosas iban empeorando progresivamente. Luego cogieron algunos restos de comida que habían sido derramados en el piso y los pusieron en los ojos de Jennifer. Atemorizada y confundida, pues no entendía por qué a quienes consideró sus amigos le estaban haciendo esto. Poco después, la chica fue atada con las luces navideñas que decoraban al árbol de Navidad. La mujer no paraba de gritar, suplicando que se detuvieran. Aún así, ellos parecían ignorar sus peticiones. Mientras ella estaba ahí en el suelo, humillada y menospreciada, los demás discutían qué deberían hacer con ella a continuación. Para que la chica no los escuchara, decidieron encerrarla en un armario oscuro. Ángela y Amber fueron las primeras en continuar con la agresión, por lo que decidieron golpearla por turnos una y otra vez. Luego de unos minutos, agarraron unas muletas con las que decidieron seguir la tortura para Jennifer. La obligaron a consumir detergente, aceite de cocina, esmalte de uñas y un frasco completo de especies mixtas. Después de ello, Melvin, uno de los hombres del grupo, cogió a Jennifer y la encerró en un dormitorio. Esto porque un amigo de Ricky decidió visitarlos justo en ese momento. Luego, Amber fue a revisar a Jennifer y cuando abrió la habitación, vio a Melvin encima de ella, amordazándola con un calcetín, mientras la redujo de manera tal que no podía ni siquiera moverse. Al mismo tiempo, el hombre solía maltratarla mientras el amigo se iba de casa. Finalmente, el hombre se fue y el grupo duró más de 30 horas torturando a Jennifer mientras se iban turnando como si se tratara de un juego. Así que tuvieron otra reunión para definir el destino de la mujer azotada. El plan era cada vez más retorcido. La próxima cosa que la obligaron a hacer era beber orina, heces fecales, cenizas de cigarrillo y pastillas para dormir. El siguiente paso era finalmente acabar con su vida. Para esto, obligaron a la mujer a escribir una carta en donde se aseguraba que estaba cansada de todo y que eso la impulsaba a terminar con su vida. Una vez lo hizo, metieron dicha carta en su bolsillo trasero. Una vez hecho esto, Melvin y Ricky llevaron a la mujer al baño. Mientras Melvin la acomodaba, Ricky decidió regresar a la cocina para traer consigo un cuchillo para cortar carne. Ambos comenzaron a preguntarle a Jennifer si estaba preparada para terminar con esto. El hombre hundió el cuchillo completamente por los pulmones de Jennifer. Luego, lo hundió en su pecho y finalmente en su garganta. Melvin le cedió el cuchillo a Ricky, quien continuó con el oscuro ritual. Se supo que fue apuñalada por lo menos en 20 oportunidades consecutivas. Luego de eso, la dejaron abandonada en el baño. Pasaron algunos minutos cuando Ricky notó que la mujer no había muerto. Aún se encontraba luchando por su vida después de semejante tortura. Melvin y Ricky una vez más se encerraron en el baño con la víctima. Esta vez, Ricky cortó sus dos muñecas mientras Melvin las asfixiaba con las luces navideñas. Después de ahí, pusieron el cuerpo de Jennifer en una caneca de basura. Y de ahí, esa bolsa llegó al estacionamiento de la escuela secundaria de Greensburg. Es entonces que llegamos a la mañana del 11 de febrero cuando un conductor de camión encontró la bolsa que lucía muy extraña y olorosa, por lo que contactó a la policía para que revisara que había en su interior. Esta parte que viene a continuación me parece completamente desgarradora para una madre, pues la progenitora de Jennifer tuvo que trasladarse a este lugar para reconocer a la víctima y para confirmar si la que estaba dentro de esa bolsa de basura era su hija Jennifer. Ella se desplomó al ver todas las marcas que tenía su hija, en esa despreciable tortura que duró cerca de 36 horas. Tan solo unos días después de este lamentable hallazgo, todos los que estuvieron esa noche fueron capturados. Esto se facilitó luego de que su madre entregara toda la información que sabía, pues ella conocía el paradero de la noche de los hechos y tenía alguna información de Ángela. Todos los miembros acusados de este horrible crimen fueron detenidos y llevados a juicio. Dentro de la audiencia, cada uno de ellos se declaró culpable por el caso de Jennifer Dugherty. Todos se mostraron cooperativos y se ofrecieron a entregar detalles minuciosos sobre cómo se culminó la noche de la tortura hora tras hora. Luego de relatar los hechos, procedieron a explicar el motivo que impulsó a este crimen. En ese momento, se supo que el grupo ya había planeado con antelación este crimen contra Jennifer. Y además, se conoció que el plan estuvo aparentemente impulsado por un triángulo amoroso entre Ricky, su pareja Ángela y Jennifer. En una ocasión, Ángela escuchó hablar por teléfono a su novio Ricky y a Jennifer. En esa conversación, la mujer aseguró escuchar a Ricky prometerle amor eterno e incluso insinuó en un par de ocasiones la posibilidad de contraer matrimonio. Esta versión luego fue confirmada por Ricky durante su audiencia. Él aseguró que tuvo con ambas mujeres acercamientos sentimentales. Mientras tanto, Robert y Peggy no participaron durante la tortura, pero tampoco hicieron nada para detener el parecer de las cosas. Asimismo, propusieron ideas de tortura para la mujer cuando se encontraba amordazada con las luces navideñas. Incluso, apoyaron la idea de cerrar los ojos de Jennifer para siempre como punto final del crimen. Es más, comentaron durante su audiencia que en un momento de la noche estuvieron a solas con Jennifer luego de que los demás salieran de la casa. En ese preciso momento, la mujer les suplicó que la dejaran ir, pero aún así decidieron ignorar sus ruegos y optaron por prolongar la tortura. Cuando el caso se dio a conocer, las personas del vecindario exigían la pena de muerte para los acusados, pero a Amber le ofrecieron una pena más indulgente si testificaba en contra de los demás miembros. Amber, en la noche de los hechos, se encontraba embarazada de Melvin, por lo que terminó dando a luz en la cárcel y su hijo después de eso fue trasladado a una institución de protección infantil. Ángela fue acusada y declarada culpable de asesinato de primer grado y el jurado decidió imputarle una cadena perpetua sin posibilidad de ser candidata a la libertad condicional. La razón por la que no le imputaron la pena de muerte era porque para el día de su arresto apenas tenía 17 años de edad. Ricky fue sentenciado a muerte. Amber fue sentenciada a una pena de 40 a 80 años en prisión y fue hallada culpable de asesinato en tercer grado. Esta mujer se salvó de la pena de muerte por aceptar el trato de testificar en contra de los demás miembros. Peggy Miller fue sentenciada a una condena de 35 a 75 años de cárcel. Robert se declaró culpable en su acusación de asesinato en tercer grado, por lo que finalmente le imputaron una condena de 30 a 70 años de privación de su libertad y finalmente era el turno de Melvin Knight quien también fue hallado culpable de asesinato en primer y segundo grado, secuestro y concierto para delinquir. Por esa razón fue condenado a muerte sin posibilidad de apelación. Y así termina un oscuro episodio del True Crime. Si te ha impactado esta historia déjame tu cósmico like. Si quieres ser más generoso compártelo en tus redes sociales y si eres una leyenda verdadera te invito a que me sigas a todas mis redes sociales. Sin más que agregar por hoy leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!